Gracias a todas, agradezco vuestra presencia aquí como siempre. Hemos convocado esta rueda de prensa para tres cuestiones. La primera, recordar al Partido Popular que se comprometió en pleno municipal a que iba a buscar una solución a las 26 familias de Pablo Neruda que pedían una nueva aula, una nueva línea en su instituto para que no se tuvieran que desplazar los chavales y las chavalas a otro centro y todavía a día de hoy no ha tenido a bien el Partido Popular contestar a las familias. Esta situación no solo burlera los principios de libertad de elección que tanto pregona el Partido Popular, puesto que cuando quieres elegir la pública pues no tienes oportunidad en tu barrio, sino que muestra a las claras lo que es el Partido Popular. Al menos el de Ganez, que no cumple absolutamente ninguno de sus compromisos. Igual que muestra el ataque constante y permanente de la señora Ayuso a los servicios públicos, a la educación pública y en concreto a la educación pública del sur de Madrid.